Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este curso básico de WordPress. Hoy vamos a ver todo lo referente a los ajustes de enlaces permanentes. Y es una opción que tenemos que tener muy en cuenta porque a veces podemos incluso hasta resolver problemas de nuestra página web, problemas de funcionamiento de nuestra página web, gracias a este panel de ajustes de enlaces permanentes. ¿Y qué son estos enlaces permanentes? Bueno, WordPress tiene esta manera de llamar a la estructura de nuestras URLs. La URL ya sabéis que es la dirección que aparece aquí en el navegador. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una página que es el Quienes Somos, pues tendremos digitalart.local barra Quienes Somos. Será como la dirección para acceder a esa página en concreto. Y evidentemente, con todo lo que vamos a aprender, que no solo páginas, entradas, categorías, pues evidentemente podemos tener diferentes estructuras para generar estas URLs de aquí. ¿De acuerdo? Así que aquí en los ajustes comunes elegiremos cómo queremos que se comporte esta URL. Por ejemplo, pues podemos elegir cosas un poco raras como por ejemplo mes y nombre. Es decir, que aparezca aquí. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Pues el año, el mes y el nombre del contenido que has creado. Es un poco extraño. Lo normal que va a ser, pues siempre tratarlo con el nombre de la entrada. Es decir, barra y el nombre de nuestro contenido. ¿De acuerdo? Eso es lo más común. Y aquí en estructura personalizada podríamos añadir otros parámetros, pues también diferentes, para poder personalizar esta URL. ¿De acuerdo? Así que simplemente si por ejemplo os quisiéramos poner, yo que sé, pues la categoría del post, simplemente nos colocaríamos aquí, haríamos clic en este category y entonces la URL nos quedaría así. Category barra postname. Voy a hacer un ejemplo para que lo entendáis. ¿De acuerdo? Primero vamos a ponerlo simplemente así, con barra postname, que es lo que viene por defecto. Voy a dejarlo así guardado y voy a crear una entrada de ejemplo. Vamos a poner, bueno, de hecho tenemos ya una entrada de ejemplo, que es la de Hello World, que nos ha creado WordPress automáticamente. Así que vamos a entrar aquí y vamos a meterlo en una categoría cualquiera. Bueno, ya está metido en la categoría Digital Art, de hecho, podríamos meterlo en otra si quisiéramos, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a previsualizar esto. Entonces vamos aquí a entradas, nos acercamos aquí a Hello World y hacemos clic donde pone ver. Y nos vamos a fijar en la URL. Fijaos arriba cómo aparece. DigitalArt.local barra Hello World. ¿De acuerdo? Esa es la URL. Si yo esto lo cambio, vamos a ajustes, enlaces permanentes y le digo que la URL va a ser estructura personalizada y que me ponga primero la categoría y después el nombre del post. Vamos a guardar. Fijaos cómo ahora, si hago el mismo proceso, me voy a las entradas y hago clic aquí en este ver. Fijaos cómo ahora pone DigitalArt.local barra DigitalArt, que es el nombre de la categoría, barra Hello World. ¿Vale? Esa es un poquito el funcionamiento de estos enlaces permanentes. Y, evidentemente, si cambiamos la categoría de esta entrada, por ejemplo, le digo que sea de la categoría Páginas Web, cuando yo previsualice esta entrada, pues ahora mismo la URL será distinta. Aquí tenemos DigitalArt.local barra Páginas Web barra Hello World. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito la forma de trabajar estas URLs. ¿De acuerdo? Por defecto, yo voy a dejarlo en nombre de entrada, pero por supuesto podéis poner aquí como queráis. ¿Vale? ¿Y para qué tenemos esto de aquí abajo? Que se llama opcional. Bueno, tenemos aquí ajustes para las categorías o las etiquetas. También podemos estructurar un poquito de forma personalizada cómo queremos que se vean las categorías. Es decir, cuando estemos viendo directamente no una entrada de una categoría, sino una categoría. Es decir, yo puedo ir a mis categorías, puedo hacer clic en ver la categoría Páginas Web, que debería mostrarme todas las noticias de Páginas Web. Y aquí la URL, veis que pone DigitalArt.local barra Category barra Páginas Web. Entonces, nosotros, esta palabra de Category, pues igual no nos gusta. Queremos poner categorías o incluso noticias simplemente. O blog, por ejemplo, la palabra blog también podría ser. Entonces, podemos venir aquí abajo y en base de las categorías podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, noticias. Si aquí ponemos noticias y guardamos los cambios, cuando veamos, repito, no un artículo, no un post, sino una categoría. Es decir, cuando lleguemos a la categoría Páginas Web, entonces la URL será DigitalArt.local barra Noticias barra Páginas Web. ¿De acuerdo? Y aquí se listarán todas las noticias de la categoría Páginas Web. ¿De acuerdo? Es una forma de tratar la URL de las categorías. Tanto categorías como etiquetas, ¿vale? Ya aprenderemos también que tenemos, digamos, dos formas de ordenar nuestros contenidos. Por un lado, las categorías, que es un poco lo principal y es lo que vamos a utilizar realmente. Y luego, etiquetas, que son, bueno, pues son algo parecido a las categorías, pero suele utilizarse para cosas mucho más específicas, más concretas. Por ejemplo, yo puedo tener una categoría que es Páginas Web, pero puedo hacer artículos que tengan determinadas etiquetas. Pues, por ejemplo, WordPress, abogados, tiendas online, etcétera. Puedo hacer como diferentes, pues eso, etiquetas, es que no sé otra manera de llamarlo. Mientras, la categoría es algo como más grande que aporta, pues eso, un grupo más grande, ¿no? Así que tenemos estas dos opciones para poder personalizar todo esto. Nosotros, en principio, las etiquetas creo que no las utilizaremos, pero bueno, podríamos aquí personalizarlo para que aparezca otra palabra si queremos. En el caso de que más tarde las utilicemos, volveremos a este panel para personalizar la URL. Así que hacemos clic en Guardar cambios para que se guarde esta configuración, si es que así la queremos. En mi caso, creo que incluso voy a utilizar la de nombre de entrada, mucho más sencilla, ¿vale? Que ni siquiera aparezca el nombre de la categoría, que aparezca directamente el contenido. Voy a guardar los cambios. Y os quería comentar que acceder a este panel es muy importante hacerlo de vez en cuando, sobre todo cuando nuestra página web sufra cambios estructurales. De momento, no va a ser el caso porque no vamos a hacer cosas demasiado complejas en este curso básico de WordPress, pero más tarde aprenderemos a hacer tipos de contenido personalizados, como por ejemplo, yo que sé, eventos, porfolio, equipo, ¿vale? Diferentes tipos de contenido, no solamente entradas o páginas. Entonces, cuando estemos tocando ya estructuras más avanzadas, si por lo que sea nuestra página web vemos que no se ve, que se ve en blanco o que da un error 404, es muy probable que tengamos que venir aquí a los ajustes de enlaces permanentes y sencillamente volver a guardar los cambios. Porque, ojo, cada vez que nosotros guardamos los ajustes de enlaces permanentes, estamos regenerando ese archivo llamado htaccess que está dentro de nuestra página web. Y de hecho, si nos vamos a nuestro local, ¿de acuerdo? Y hacemos clic derecho en nuestro sitio. Nos vamos aquí a ver nuestra carpeta en show folder y vemos los archivos reales de este sitio web. Vemos que dentro de app, public, aquí tenemos un archivo llamado htaccess, que digamos que es un poquito el que manda en el tema de, bueno, pues de enlaces permanentes, redirecciones, ese tipo de cosas, ¿no? Estructurales. Así que nosotros, cada vez que guardamos aquí estos enlaces permanentes, se regenera ese archivo htaccess y es muy probable que muchas veces solucionemos ciertos problemas. Así que, nada, hasta aquí esta lección. Realmente no es muy complicado. He intentado explicaros un poquito para qué sirve cada cosa, pero realmente aquí con que pongáis nombre de entrada, ya está, ya valdría. No se falta tampoco ninguna configuración extra, pero quiero que entendáis todos los conceptos y todas las opciones que nos da aquí WordPress. Nada más, un saludito y hasta la siguiente lección, donde ya terminamos con los ajustes de privacidad. Gracias. 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 Gracias.